Saludos, es un gusto nuevamente estar acá en esta sesión número 18, compartiendo con ustedes. Para el día de hoy tenemos la continuidad de la sesión anterior. La sesión anterior estuvimos conversando acerca de la importancia de desarrollar esas habilidades y capacidades de ser un vendedor, el ser emprendedor, el ser empresario debe desarrollar esa capacidad, esa habilidad de vender, de vender la idea, de comunicarla, de generar ingresos con esta misma. También para complementar este punto es importante que el ser emprendedor también tenga esa habilidad de poder ver cuál es el mercado y cuál es esa población que puede requerir el producto o servicio. ¿Qué es importante? Acá también nosotros podemos creer que tenemos el mejor producto, tenemos la mejor idea, el mejor servicio, pero a veces el enfoque que nosotros tenemos está dado en un mercado diferente, pero tenemos que tener esa capacidad y esa flexibilidad para poder adaptarnos a las circunstancias. Por eso hoy día hay diferentes metodologías que tienen que ver con el probar ideas de negocio. Ahora mismo los startup, ¿qué hacen? ¿Cuál es el planteamiento? Sencillo, tú lo haces rápido, inviertes poco y pruebas si el mercado lo está percibiendo, lo está recibiendo, lo está aceptando. Eso es un elemento importante porque a veces el ser emprendedor, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, no tiene grandes capitales para invertir en un emprendimiento. Entonces necesitamos es probar esa idea muy rápidamente y poder aprender y poder adaptarnos realmente al mercado al que nosotros probablemente inicialmente no vimos, no conocimos. Normalmente desde el punto de esta administración lo que se pretende y lo que se sugiere es que se realice una investigación de mercados, es que se haga una exploración. Sin embargo, esa es una muy buena sugerencia, sin embargo, hoy día el mercado cambia muy rápidamente. Entonces se requiere de validar, hacer validaciones muy rápidas, porque si nosotros podemos estar invirtiendo unos recursos en unos análisis, ¿cierto?, que podríamos estar enfocando en ese prototipo mínimo viable. Entonces, la idea es que tú puedas hacer una prueba muy rápida, acá lo llaman tracción, y validar si realmente el producto o el servicio que tú crees que el mercado está requiriendo realmente va a ser aceptado. Si no es así, vas a aprender de esa experiencia, vas a poder adaptar ese producto o servicio para que el mercado pueda generar un ingreso. No solamente es el deseo, no solamente es la intención, no solamente es la idea, sino también el cliente debe estar dispuesto a pagar. Por eso que nosotros creemos que de alguna manera ellos están necesitando. Entonces, ser emprendedor también tiene esa capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, de hacer una prueba rápida, de generar ingresos, para que de alguna forma sea sostenible este nuevo emprendimiento, esta nueva idea. Bueno, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes. Los invitamos a que compartan esta información, que hagan sus comentarios, que se suscriban a aquellos que no están suscritos, nos sigan por nuestras redes sociales y de esta forma podamos empezar a iniciar la construcción de historia de éxito. tu historia tendrá que ser contada. ¡Un saludo! ¡Vamos! ...